saludos y bienvenidos a este nuevo tutorial donde hoy no vamos a hablar de photoshop sino que voy a contestar una pregunta de un usuario que recibido por correo sobre cómo subir el volumen de una película o de un vídeo hay varias maneras yo os voy a explicar algunas vamos a ver yo utilizo normalmente virtual dub lo que tiene virtual dub es que en el que yo tengo no admite el formato mp4 ahí habría que hacer unas instalaciones que no quiero hacer entonces a mí me es más cómodo convertir el mp4 convertirlo en un avi y para convertirlo en un avi tenéis un programita gratuito como que es el format factory yo utilizo este que te pago pero bueno el format factory lo hace muy muy bien simplemente tenéis que abrirlo le dais avi añadir el archivo en este en este caso sería un mp4 le dais veis que se nos abre aquí y luego si queréis configurar el destino incluso desde aquí se podría aumentar un poco el volumen aquí en el flujo de audio tenéis el control de volumen pero solamente se puede hasta 12 decibelios muchas veces no es suficiente pero vamos desde aquí también se podría hacer entonces bueno le dais a aceptar aceptar y simplemente le dais a iniciar y ya os convertiría el mp4 en avi bueno suponer que tenéis un fichero como un archivo como este que es una villa es un tutorial mío he puesto un tutorial mío por temas de copyright entonces bueno yo utilizo virtual dub que os dejaré un enlace para que lo podáis descargar porque yo tengo tiene multitud de filtros que podéis usar lo tenéis tanto en el blog de artefan como en el enlace que os voy a dejar en el vídeo para que lo descarguéis bueno fijaros que tenemos la ventana de virtual dub esto lo hace muy rápido por eso utilizo este método me voy a archivo abrir archivo de vídeo y veis que aquí aunque está en el escritorio sólo me reconoce el que es en formato avi porque el mp4 no lo reconoce pero bueno ya lo tenemos en navi le damos abrir se nos abre la ventana botón derecho lo voy a ajustar para que veamos las opciones de entrada y salida no me voy a dedicar a explicaros un poco la configuración porque es muy sencilla y yo prácticamente ni la he tocado es para que veáis el vídeo de entrada que lo tenéis aquí abajo fijaros que voy a subir el voy a darle para que oiga ese volumen claro que en este caso lo voy a pasar mal apenas se oye porque está muy bajo según contenido voy a subir un poquito vamos a intentar solucionar un problema pero fijaros que está muy bajo bueno imaginaros que queremos subir este este volumen pues vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a vídeo y en vídeo vais a poner copia directa y lo dejáis y luego en pistas en lista de pistas aquí os sale una pista bueno con el botón derecho ponéis modo procesamiento completo volvéis a pinchar con el botón derecho y veis que ya sale un montón de opciones entre ellas la de volumen aquí en el volumen marcáis esa casillita donde pone ajustar el volumen de los canales de audio y aquí lo subís hay veces que hay que subir hasta 600 y 700 pero voy a subir hasta 400 lo voy a poner en 400 y le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar y aquí incluso podemos ver si ha subido volumen en tiempo real y fijaros que ahora ya sí está bastante más alto lo voy a subir aquí un poquito más podéis ver uno o dos este sería para ver el original y este sería para ver la salida voy a darle bueno la primera sería con la herramienta recortar pinchamos fijaros y veis que el volumen ya ha subido bastante bueno pues si estamos contentos simplemente nos vamos a archivo guardar como y aquí vamos a poner un nombre por ejemplo prueba prueba volumen y marcar esta casilla guardar en formato AVI que es el modo de compatibilidad y le dais a guardar y fijaros que el tiempo es muy rápido voy a cerrar el fichero de vídeo y ahora fijaros que nos ha abierto uno que es prueba volumen vamos a abrir ese a ver qué tal ha quedado archivo abrir fichero de vídeo prueba volumen aquí le tenemos y le damos a que reproduzca y ya le tenemos con el volumen subido y sin perder calidad saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop vamos a ver la salida es esta saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop donde hoy vamos a ver cómo manejar la herramienta según contenido voy a adelantarlo un poco para que veamos ahí a ver doy enter y photoshop va a intentar mantener el contenido de de la imagen pero claro va a tomar como cálculo toda la imagen vamos a avanzarlo un poco más ya veis que pide muchos recursos vamos enter bueno fijaros que se nos ha quedado esta parte de aquí pero el fondo que se ve perfectamente es el que queremos tanto la entrada como la salida vamos a darle a la salida parte de aquí pero el fondo que es el que queremos se nos ha quedado en el lado de la chica una forma muy sencilla sería coger la herramienta de marco rectangular bueno una vez que hemos visto que el volumen está bien ya si queremos podemos abrirlo en cualquier voy a darle click para que veáis que ahí lo tenemos saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop y aquí lo tenéis perfectamente con el volumen subido y bueno este ha sido este pequeño tip para que si en algún momento tenéis que ampliar el volumen veis que no se tarda apenas nada porque la película la pasa directamente y el audio pues simplemente lo sube y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente tutorial vamos a ver